Tenemos el agrado de presentar nuevos vehículos usados, nuevas unidades que se han incorporado aquí al stock de grasa automotores. En este caso, tengo aquí a mis espaldas una Toyota Hilux, una de las pick-ups más vendidas de nuestro mercado y de las más elegidas en general. En este caso, una unidad usada, modelo año 2017, solamente 18.000 kilómetros, nada, 18.000 kilómetros, muy poquitos kilómetros realmente, en su versión SRX. Es la versión tope de gama con caja automática, con caja automática secuencial de seis marchas. Esta camioneta es tracción simple 4x2 y, lógicamente, el tercero, la más equipada de la gama, cuenta con todo el arsenal de seguridad, lujo y equipamiento que caracteriza a la Toyota. Las luces diurnas de LED, tiene también, por supuesto, el acceso sin llave, el encendido por botón, climatizador automático Bisona, butaca eléctrica, butacas, por supuesto, con tapizado de cuero, control de tracción y de estabilidad. En fin, todo el arsenal de equipamiento que tiene esta Toyota Hilux, repito, modelo año 2017 con solamente 18.000 kilómetros. ¿Cómo trabajan en cuanto a la financiación, Sebastián? Para este tipo de pick-ups podemos financiar hasta un 75% del valor, ¿sí? 75% del valor en hasta 60 meses, a tasa fija y en pesos. Lógicamente los plazos son de 12, 24, 36, 48 y hasta 60 meses inclusive, siempre ángel con tasa fija y en pesos. Muy bien, bueno, es una gran oportunidad, digo, en el mundo de las pick-ups es la más elegida, es característica y es fierro, nada más Toyota. Completamente de acuerdo con vos y más aún que durante el mes de mayo se ha dado una gran venta, una explosión de ventas de 0 kilómetro, con lo cual hoy por hoy, por ejemplo, para esta versión SRX en 0 kilómetro, tenemos una demora de aproximadamente entre 90 a 120 días, con lo cual esta unidad con solamente 18.000 kilómetros se vuelve una interesante opción para aquella persona que busca o comprar una Hilux o adelantar algunos modelos.